Por su parte, el capitán de Cortulúa Sub-15 mostró su tristeza por no quedarse con el campeonato. Aún así, se quedaron con el título de Juego Limpio. Cortulúa, que nos brindó muchas veces la mano y pues en esa no se pudo y pues tocará para la próxima. Pese al resultado, Cortulúa Sub-15 lo dejó todo en la cancha. No sé, no sé qué nos pasó, pero lo que sí sabemos es que lo vimos todos y luchamos hasta el final. Pues tocará para el otro año con ayuda de Dios. El orgullo de la cantera Sub-15 tras ser el segundo mejor equipo del país tras derrotar a 285 equipos.